Lamento que la gente que nos está escuchando a través de la 104.1 no pueda advertir la elegancia la elegancia que trajo hoy Darío Méndez, candidato a concejal por el Frente de Todos a quien le damos la bienvenida y ya nos visita aquí en PISO. Hola Darío, ¿cómo estás? Hola Darío, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Bueno, no sé si, o sea, la ligamos nosotros pero en realidad porque estaba con el ministro. Claro. Bueno, ya de buen vestir pero venía con una visita oficial. ¿Por qué? A ver, pasamos a esto, Julián Domínguez que estuvo ayer en la oportunidad de los 10 años de la DOT, bueno, se quedó en Tandil, Darío, ¿estuvo aquí visitando alguna cooperativa? Sí, estuvo visitando la cooperativa agrícola con un proyecto muy importante que tienen para desarrollar con la cuenca lechera para producir y exportar muzarela, así que vamos a ver si le podemos dar una mano con algunas cuestiones crediticias que son muy importantes para desarrollar Tandil, para que los productores lecheros tengan precio de referencia y salida a su producción y a su vez también para la generación de puestos de trabajo, ¿no? Darío, bueno, candidato a aconsejar por el frente de todos, bueno, queremos en estas charlas un poquito más informal, antes del día miércoles, el debate, bueno, que nos cuentes cómo se vienen preparando, cómo vienen viendo esta campaña, cómo vivieron, bueno, a nivel nacional este cimbronazo, sé que están trabajando mucho para revertir lo que fue la última elección, contanos un poco. Bien, la verdad que contentos con esta parte de la campaña porque hemos tenido la posibilidad de acercarnos con la gente, la cuestión epidemiológica no nos permitió, eso en las pasos, y para nosotros es importante, digamos, la cercanía, empezando por el afecto de la gente, para la construcción, digamos, de cercanía, para poder escuchar, digamos, es muy importante recoger las demandas y cuáles son las inquietudes de la sociedad, sobre todo para poder representar a la gente, digamos, porque si no uno a veces en su rol de representante dice lo que piensa uno, que está bien, digamos, pero un representante... Escucha lo que quiere escuchar, en esto a veces estas cosas están buenas para reflexionar y decir en qué fallamos, en qué nos equivocamos, ¿no? Sí, sobre todo con lo que vos señalabas con respecto, digamos, al resultado de la elección de espacio, uno, digamos, tiene una lectura rápida de qué ha sucedido, pero sobre todo, digamos, termina de arredondear esa cuestión cuando habla con la gente y la gente puede expresar, digamos, cuál es su parecer. Ahí hubo varias cuestiones que tienen que ver con la pandemia, con la cuestión económica, con el encierro, con las clases, digamos, un montón de situaciones que, bueno, también el gobierno era consciente, digamos, que aplicar restricciones no era agradable para nadie, pero bueno, se priorizó cuidar la vida de la gente y en cierta medida eso también tiene un reflejo en el resultado. Y también la cuestión de que nosotros no nos olvidemos que después del gobierno del ingeniero Macri nosotros hicimos una promesa electoral, ese contrato electoral del año 2019 que decíamos que íbamos a volver a un esquema de trabajo y producción y sea por lo que sea, ya sea porque por la pandemia o por ineficacia o por lo que sea, digamos, nosotros estamos en deuda con la gente y eso hay que tomar una lectura rápida más allá del resultado electoral, sea positivo o sea negativo y ponernos a trabajar rápidamente con eso que es lo que la gente está necesitando concretamente. Darío, a ver, leyendo parte de lo que es también la plataforma de propuestas y ideas que llevan adelante para, bueno, encarar lo que sería un nuevo periodo dentro del Consejo, encuentro allí que existe la posibilidad de o la idea de crear foros, agencias, consejo de la industria, consejo económico y social, o sea, procurar como distintos lugares institucionales donde se puedan dar los debates más allá del lugar por esencia, lo que es el recinto. ¿Crees vos particularmente otro espacio que no están dados esos lugares hoy en la ciudad para generar debates y a partir de allí distintas políticas públicas? Mira, Andrea, nosotros lo que hemos recogido, hemos caminado muchísimo en el sector productivo, los sectores productivos de Tandil y es casi una constante que hemos recogido, es por ahí una falta de apoyo de parte del Ejecutivo Municipal, de quienes gobiernan la ciudad hace tanto tiempo, con un montón, un sinfín de problemáticas, digamos, desde cuestiones que pudimos abordar nosotros, como ser la escrituración del parque industrial, desde la infraestructura del parque industrial, son dos temas concretos que nos pusimos, ni bien dialogamos con quienes allí producen, nos arremangamos, subimos a un coche y viajamos a La Plata, nos subimos a otro coche y viajamos a Buenos Aires, hicimos venir a los funcionarios públicos, ya sea provinciales o nacionales, que se pongan a trabajar en eso, nos pusimos a dialogar con los empresarios con respecto a necesidad de capacitación y coordinamos con la Universidad Nacional del Centro, como que hay una necesidad de acompañamiento, de escucha, de arremangarse y ponerse a trabajar. Ahí nosotros tenemos un diagnóstico que hay que planificar Tandil, con este área específica que es el trabajo de la producción, hay que planificarlo en conjunto con el sector privado y con la Universidad, diagramar una estrategia, poner metas, esas políticas públicas, llevarla adelante y evaluarlas, evaluarlas, para ver si realmente lo que uno está haciendo, lo que se está haciendo en conjunto sirve o no sirve para Tandil, sirve o no sirve para el sector productivo, parece que es uno de los sectores que mayor acompañamiento necesita y no es una cuestión subjetiva, cuando uno analiza el presupuesto municipal y ve que se destina solo el 2% de todo ese presupuesto municipal para el área de producción, claramente ahí uno puede percibir que no hay una prioridad de parte de quienes gobiernan hoy Tandil con respecto a este área. Cuando uno recoge, digamos, dialogando con la ciudadanía en general, que uno de los principales problemas sin duda tiene que ver con el trabajo, me parece que ahí necesariamente necesitamos que el Estado Municipal en este caso se ponga al lado de quienes producen para generar mayores capacidades de empleo. Ahora, Darío, el tema del trabajo genuino, como decimos siempre que no sea el estatal, el trabajo genuino de empresas privadas, ¿no crees que está ligado a una situación compleja que vive el país? Ya lo hemos hablado, se han ido muchas industrias porque no se ve una seguridad jurídica, una seguridad aquí también en lo económico, en nuestro país. A ver, generar empleo se complica realmente, no solo en la ciudad de Tandil, sino en toda la Argentina. No estamos exentos. Sí, nosotros lo pudimos ver en Tandil en los últimos tiempos, como se fue mentalúrgica, la capital, Río Paraná, un montón de empresas, comercio en el último tiempo, y obviamente tiene que ver con los contextos nacionales. Contrariamente a lo que vos decís, cuando uno recorre el entramado productivo, se está generando empleo, incluso acá en Tandil está el sector metalmecánico, está generando empleo, han incorporado ya más de 100 personas en lo que va de este año, están comprando capital de trabajo y están exportando. El sector agropecuario está en uno de sus mejores momentos. El año pasado y este año han sido excelentes para el sector en cuanto a su trabajo, la generación de exportaciones. El área del software también está en un área que demanda y que tiene una demanda que es constante y que no podemos satisfacerla porque necesitamos mayor cantidad de jóvenes formados en nuestra universidad o con cursos del Ministerio de Trabajo. Hay una demanda de empleo sostenida durante este tiempo, estamos pensando que este año va a cerrar con un crecimiento de entre el 8 y el 9%, con una tasa muy alta y eso obviamente se traduce en empleo. Ahora, ¿qué decimos nosotros? Que eso también tiene que ser acompañado con políticas públicas de los distintos estamentos del Estado. Es decir, si hay política pública del Gobierno Nacional, hay política pública del Gobierno Provincial que apoya la generación de empleo, por ejemplo el programa Te Sumo, que es un programa del Ministerio de Trabajo que apunta a jóvenes entre 18 y 24 años con secundario terminado. Y para los empresarios el beneficio es tener casi una cobertura de hasta 35.000 pesos de su salario y un 90% de quita de aportes patronales. Son programas buenos. Ahora bien, eso también tiene que ser acompañado con programas concretos, con ayuda a quienes generan trabajo, ayuda a las empresas a quienes generan trabajo para poder expandir sus empresas, erradicarse, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si una empresa de Tandil quiere mudarse al parque industrial y hace cerveza, no se le puede ofrecer un lote que no tenga ni agua ni gas porque no va a poder seguir fabricando cerveza. Y esa persona que pensaba ampliar su planta y que pensaba tomar más gente para poder trabajar y para poder hacer la producción que necesita, no lo puede hacer. Entonces nosotros ante esa situación, ¿qué hacemos? Bueno, llamamos al área de producción de Nación, viene la directora acá y tratamos de generar un programa, un ANR, un aporte no reembolsable de 40 millones de pesos para dotar de infraestructura los lotes del parque industrial y de que esa manera, esa empresa, pueda erradicarse allí y que una vez que se erradique pueda tomar los puestos de trabajo que se necesitan. Sí, pero perdón, a eso hay que hacer referencia, porque muchas veces pasa, Darío, en esto uno no puede ser inocente, que hay llamados que se atienden si es el color político que corresponde como para decir, bueno, y en año electoral hoy bajamos estos fondos. Esas llamadas, por ejemplo, que hacen ustedes desde la fuerza que representan, desde el municipio, ¿no se hacen de ninguna área o se hacen y no son respondidas? Y debería preguntarle a ellos. Yo sé, ponele una cuestión. El socialismo siempre se queja como que hay una intendencia paralela. No, porque, por ejemplo, cuando llegó ahora la manera de poder regularizar las tierras de todos aquellos que en el parque industrial tienen instaladas y montadas fábricas de millones de pesos, es una gestión que inició el municipio hace un montón de tiempo y que provincia, por una o por otra cuestión, venía como peloteándola. A mí me consta porque he hablado con muchos actores respecto a esto, con los involucrados, con gente del municipio, y ahora parece que, bueno, finalmente se destrabó. Decían, en algún momento se va a destrabar, pero también tiene que ver con un proceso de la burocracia propia del Estado, ¿no? Llegar a este objetivo determinado. A ver, yo sinceramente no sé si lo habían iniciado hace mucho tiempo. Hace 18 años que gobiernan las mismas personas Tandil. Me genera muchísimas dudas pensar que en 18 años no se pudieron hacer. Había que hacer estudios de factibilidad de hídricos que no estaban hechos en Tandil. Digamos, y esos estudios se hacen una vez y son para siempre. Y lo de la municipalidad paralela te puedo asegurar que no. Ese aporte no reembolsable de 40 millones para dotar de infraestructura del parque industrial, se lo presentamos al intendente. El intendente tuvo que elaborar un informe para ser presentado. A la fecha de hace más de tres meses que todavía está incompleto ese informe. Lo cual hace que en el presupuesto 2021 ya no pueda entrar. Tenemos que esperar y apelar a la buena voluntad de que pueda ser ingresado en el año 2022. ¿Es difícil ser oposición aquí en Tandil, Darío? Es difícil ser oposición en el Consejo Deliberante, digamos, cuando hay una mayoría absoluta y no se tiene en cuenta ninguno de los proyectos de los que presentamos nosotros. Hemos hablado ya muchísimas veces y en sobradas ocasiones de lo difícil que es funcionar con un Consejo de Mayoría. A ver, igual eso no quiere decir que no haya que aceptar las reglas del juego de la democracia. Si la mayoría tandilense elige una mayoría del oficialismo y después de esa mayoría no respeta a las minorías, por más que representen a cuatro de cada diez tandilenses, bueno, son las reglas, digamos. Por ejemplo, nosotros hace poquito los compañeros y compañeras que están en el Consejo Deliberante presentaron un proyecto de ordenanza para regular los alquileres truchos, por llamarlo de alguna manera, lo que no está regulado en el sector turístico. No no registrado. Fue trabajado con todo el sector turismo, con la Cámara de Turismo y todo. Pero bueno, al día de la fecha, y ya ha transcurrido dos meses, como fue presentado por la oposición, ese proyecto ni siquiera tiene tratamiento legislativo. Bueno, esperemos que las próximas elecciones cambien un poquito a la composición del Consejo Deliberante y se abran un poquito más la posibilidad de discutir algunas cuestiones. ¿Esa es la meta, Darío, para este próximo domingo? Sí, sin lugar a dudas. Nosotros creemos que estamos en condiciones de crecer, en cantidad de concejales. Estamos trabajando para eso, estamos dialogando con toda la gente para eso. Creemos que la oportunidad va a estar dada. En tanto y en cuanto, digamos, nuestras propuestas sean recetadas por la ciudadanía, entendemos que sí, porque un poco nuestras propuestas no están construidas en el aire, sino están basadas en lo que hemos dialogado con la gente, el trabajo, la producción, la vivienda, salud, educación y cuidado del ambiente, que es lo que nosotros hemos recogido de parte de la ciudadanía. Y si no somos nosotros, también es interesante que otras fuerzas políticas nuevas puedan acceder al Consejo Deliberante y poder nutrir un poquito más de discusión política ese Consejo. También va a ser interesante, digamos, las internas que han tenido el oficialismo en Tandil y que seguramente va a haber posiciones políticas distintas y adentro, por lo que han manifestado, digamos, yo no soy quien para ser exégeta de nadie, digamos, pero es lo que han manifestado públicamente. Así que bienvenida sea la discusión, bienvenida sea la posibilidad de que se puedan enriquecer las distintas posturas, los distintos pareceres, con los matices y con las diferencias necesarias para enriquecer esto. Bien, Darío Domingo, 14, día de elecciones. Queremos conocer la rutina del candidato. La interna. Que a su vez está muy ligado a la música. Darío tiene una banda. ¿Qué es lo que toca? Ah, tú mirá, no sabía. Sí, yo lo sé. Sí, toco el bajo. Tengo una banda que se llama Benaylo, una banda punk, una banda que hace rock. ¿Una banda punk? Sí. No lo veo a Darío. ¿Una banda punk? ¿Una banda punk no lo veo? Le tributo a los Ramones, una banda hace 23 años que tenemos la banda. Mirá. Son amigos a los cuales mando saludos y le pido disculpas por todo este tiempo no haber podido ensayar. Claro, claro. Pero sí, el domingo bien, tranquilo, en familia, disfrutando un rato de mis hijos que seguramente tendré que cuidarlos porque su madre va a estar fiscalizando en una escuela. Así que las tareas de cuidar. ¿Cuántos chicos tenés? Tres, tres nenes, varones de 14, 11 y 6 años que me acompañan bastante y bueno, también sufren mucho las ausencias también. Claro. Pero bueno, es lo que su padre... ¿Alguna cábala en especial? ¿No sé, iba? ¿Te repetís la misma ropa, ropa interior, el mismo zapato? No sé. ¿Alguna cábala? Yo pongo un rosario que me regaló el obispo que está bendecido por el Papa como para, no por cuestión de suerte, sino para que todo salga en orden y que no haya problemas, digamos, que sea una jornada democrática donde toda la gente o la mayor cantidad de gente que concurra ahí lo pueda hacer en forma pacífica, normal, tranquila, con alegría, con la posibilidad que te da la democracia de poder elegir y cambiar lo que a uno no le gusta y ratificar lo que a uno le gusta. Me parece que eso es lo importante que tenemos que recoger en todas las fuerzas políticas. Bueno, Darío, nos veremos el miércoles en el debate, ya en un tono más formal. Estuvo ensayando con cronómetro también por las respuestas porque hay que... No, hay que responder en un tiempo muy, muy cortito. Lo más difícil es eso, poder sintetizar. Poder hacer síntesis y a su vez transmitir algo, ¿no? Que no sean solo títulos, pero bueno, en eso estamos también. Hay que prepararse para el debate. Me gusta eso, ser profesional. Exactamente, porque hay que decir lo justito, lo más sabroso, lo más interesante, en un minuto, un minuto y medio. Así que no hay tanto. Pero bueno, hay que aprovechar eso también para escuchar las distintas propuestas que se han escuchado muy pocas en esta campaña, así que esperemos que el miércoles, perdón, invitamos a la ciudadanía en general que nos vea y que escuche, ¿no? Más allá de las personas y quiénes están y quiénes no están, cuáles son las propuestas, ¿no? Sin duda. Que eso es lo importante. Y también invitar a la gente porque, a ver, para decir verdad, lo que es Te Quiero Tanto, también Te Quiero Tanto, que así lo pueden encontrar en la web, las propuestas sobre los ejes centrales de lo que es el Frente de Todo es muy amplio en relación a lo que por ahí han presentado otras fuerzas políticas, pero bueno, cada una las puede mirar a través de Internet. Hay distintos puntos desarrollados en mayor o menor escala. Y si no, que miren, el miércoles que miren el debate. Ah, no, eso por supuesto. Vamos a tener todas las propuestas. Darío, muchísimas gracias. Darío Méndez, concejal, candidato a concejal por el Frente de Todos. Gracias.